El que peleó en la plaza de Tiananmen fue el rebelde desconocido. Su única arma fueron esas bolsas de la compra. Con ellas decidió enfrentarse a toda una fila de carros de combate chinos y así pasó a la historia. Nadie sabe que ha sido de este héroe, pero tampoco del conductor del tanque. Suponemos que al soldado le leyeron también la cartilla. Han pasado ya 19 años de todo esto y China sigue igual, sin respetar los derechos humanos. Menos mal que ha habido más valientes en las últimas décadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!